de todos, porque todos le piden, todos se aferran a Dios para poder clasificar, para poder llegar a la final. Aquí están los dos insignias de los dos equipos que van a buscar un equipo a la final. Tanto el indio pijado como el hincha, el blanco blanco, que quiere y anhela también. Tiene una pequeña posibilidad, los partidos hoy serán simultáneos y por eso se va a definir todo a las 8 de la noche. Veremos qué pasa, teniendo en cuenta lo que se está jugando. Muy bien, nos vamos ya con el relato del Toxure Lector. Toxure Lector, Don Eduardo Luis, el relator del fútbol, a través de WinSports. Posiciones del grupo para que sepan cómo están las cosas con los dos partidos ya en inicio, ya en ruedo. Señores, se viene Trujillo, el balón frontal interceptado, todo por rocas, explosión del equipo blanco, agárrense, agárrense señoras y señores, que va Luis Ángel. Va Palacios, espera Dairó, metió freno, se calmó, enganchó de nuevo, un poquito más atrás le pega Billy, Billy. Billy, lindo zapatazo rasante de Billy que se va a la final. Para una buena recuperación de los alcaldas, una transición rapidísima y para ver cómo liquidaba y cómo finalizaba la jugada. Señores, termina primero capturando el balón. El equipo de Porta Storima, Trujillo, 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 impacto. ¡No! Y ya cómo le pegaron, ¿eh? WinSports más y WinSports Online. Aquí domina Goodman, partido de mucha paciencia por ahora, con mucha tranquilidad, mucha prudencia de los equipos. Goodman, lindo balón para Bonet. ¡Bonet, Bonet, 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 Bonet! Lo alcanzó a frenar Palacios. Es el que más retrasado arranca en la zona de creación del Deportes Tolima. Se la va robando el Torima, pase ahora, viene Goodman. Van Jason, va Goodman, necesita apoyo Lucumí. Lucumí remata y el balón se va por encima. Otro aviso. Dairo va al Record Man, sigue Dairo. Continúa Dairo el... ¡Uy! ¡Qué plancha que metió! Metió una plancha más brava que la maldita Primavera. Que Olvídame y pega la vuelta de Pimpinela. Escojan, ¿eh? Cualquiera de todos. ¡Pero qué plancha metió! ¡Registramos tarjeta, Roncho! Esa es tu música, Mauricio. Jason, esa es la mía, esa es la mía. Jason Angulo, le faltó el Puma, Julio Iglesias, son los míos. Jason Angulo, número 24, primer amor estado. ¡Uy! Sí, 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 se cae. Es el Tolima. Sí, el único que puede perseguir a Santa Fe es Tolima. Claro. Con esta condición. Se jugó. ¡Impacto desde atrás! ¡Malo! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Espectacular remate contra el travesaño! A la altura de... Siete en la escala de Richter. Ricardo, Matador. Sintieron el temblor. ¡Tremendo muchacho! Se salvó el Tolima. La mejor situación del partido, sin ninguna duda, esta vez la media distancia de Mateo García. Que estrella esta pelota en el horizontal. Nada podía ser Neto Volpi. Lo coge inclusive... ...pociones que evitan que los equipos tengan claridad en el frente. ¡Centro al área de Airo! De primera... De primera... Le fue pegando a la pelota y el balón se va por... Otra para el once que ha estado cerca. Abre mucho su pie y le mete el pie muy por debajo a esa pelota. Pero fue muy buena la acción. Mire, la previa fue buenísima. Que llegaba creo que era... Ah, era el central. Uno de los jugadores... ...de la presión. Sigue Juan Pablo Nieto. Hace sombrita a la gente del once. Avanzan con Lucumí. Lucumí en extensión, zona derecha. Yormar. Centro de Hurtado al área para Bonet. Le quedó Pérez. ¡Pérez! No te lo puedo creer. Kevin Pérez la impactó con zurda. Y la tiró afuera. Ese gol con Papas a la francesa. Y Salsa Rosada. Se salvó el once. Lo tuvo el Torima. Clarita para Pérez. Mírenlo. Falló el cabezazo Bonet, Rich. Doble opción tuvo. Claro, doble opción. Y me parece que al fallar el cabezazo Bonet. Se sorprende Kevin Pérez. De que la pelota le llegue a él. Y al final... La manda muy cerquita. Esta es la segunda oportunidad de gol del Deporte de Tolima. En 36 minutos. La primera había sido Bonet. Después de un pase de 40 metros... ...momentos de tu equipo. Y además, tienes contenido exclusivo. Como programas en vivo, documentales y más deportes. Suscríbete ahora a Winsports Online para que lleves al equipo que verdaderamente amas donde quiera que vayas. Centro de Lucumí. ¡Monet! ¡Arquenagol! ¡Fecundo! ¡Gol! ¡Miren cómo lo grita la hinchada del Tolima! ¡Gol! ¡Del Deportes Tolima! ¡El nuevo grande del fútbol colombiano! ¡Apareció! Ahora sí, señores, con esa paciencia de la que estábamos hablando, con esa tranquilidad, la tequeó el Deportes Tolima en la escapada de Lucumí. Y el centro pase de la vida, como lo quieran llamar, para que Facundo Bonet aparezca y le dé tac y no la pueda detener a Aguirre y se le escape. Se le escurra la pelota entre las manos, para que lo grite la hinchada del Tolima en Palo Grande, que son miles. Y los que están en casa, en Ibagué y en todo el departamento del Tolima. Porque ahora Tolima vuelve igual al grupo, señores. Y mantiene la ventaja que le deja la vida. Le deja la vida hasta la última fecha. ¡39 minutos del primer tiempo ahora! Tolima tiene uno, lo hizo Bonet. ¡11 calda a 0! Y se pone lindo el grupo de nuevo, dado en Wingsport, más y Wingsports Online, Ricardo Henao Bataortelles. Detalles, mucho mejor aire en el partido, el conjunto de Portes Tolima. La repetición del gol, mírenlo. Con el bar, la posición de Lucumí. ¡Qué rique, qué bonita! Con la app de Rosbett, tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya. ¡Rosbett! Autoriza Coljuegos. Bueno, vamos a elegir... Es que le vuelve a dar ilusión a Once Caldas. Ojo, eh. Once Caldas también está peleando. Claro. Señoras y señores, se ha escrito la historia del primer tiempo. Está ganando el deporte de Tolima. Bien, Samali. Y bueno, nos vamos al segundo tiempo. El relato es del Toxic Leiter, donde Eduardo Luis... Cuando va a cobrar córner el Once Caldas. Atención. Centro al área. La pelota vive. Agarraban un hombre de pines. Uy, qué cerca que estuvo el blanco de empatar el partido. ¿Quién lo tuvo, Sergio Esteban? ¿Otra vez quién fue? Yo la voy a apuntar. O este es John Davies. Ah. Ahí quiso cachetearla hacia atrás. Ah, sí, señor. Y se le va un tanto desviada. La pelota a... Ah, era... Luis Ángel Palacios. Luis Ángel Palacios, exactamente. Quiso... Para Palacios, que va rechazando primero. Y entonces a correr todo el mundo a través de Cuesta y compañía. Se viene Juan David. Cuesta le vega al arco. Uy, qué lindo zapatazo. El balón se va cruzado a la línea final. Saque de portería. Algo para ver en el segundo tiempo, muchachos. La voy a apuntar, Richie, porque esta es clara. 11 caldas en el partido. Al final Cuesta se animó y pasó cerca. Sí, claro. Cerca pasó. No se me da la impresión que el polima ha caído en un... No, como en una... Si le digo, no he visto a James Aguirre en el segundo tiempo. Billy Vladimir. La tiene Billy, que es peligrosísimo. Billy, que la cruza. Aguanta la pelota. Gustavo Torres se enojó. Cuesta, porque no la dejó para él. Ahora sí la tiene Juan David. Ay, viene la pelota con Mateo. García. Centro de Mateo. Segundo palo. Volpi. Hay gol de la equidad, eh. Atención, descuenta la equidad. Nunca fue el mismo. Salvo algunos partidos que ha brillado, sí. Antonio Hernández, sí. Pero bajó mucho. Al ataque Patiño. Patiño que la va jugando por zona izquierda. Arranca Roger. Torres ya pisa al área. Gustavo Torres, atención. Balón cruzado. Joar. Mequiga. Mequiga remata. Lo tuvo el once después de un buen rato. Pero pasa algo en paro grande, Ricardo. La mejor llegada del segundo tiempo, ¿no? Es la mejor llegada del segundo tiempo. Para definir. Y no tiene jugadores realmente en ataque que sean poderosos frente al arco contrario. Pero aquí están perdonando al conjunto de deportes colimán prácticamente un mano a mano. Será una locura si se mantienen estos resultados. Ponce Caldas por ahora se queda eliminado. Arranca Junior. Junior Hernández intentando hacer el Puskas. Le queda Aguirre. Balón que le queda. Castro centro al área para liquidar. Apareció Riquet. Precisamente. Y la envía al tiro de esquina. La aproximación de Tolima en el segundo tiempo. Una buena aproximación. Es la única. Realmente, ¿no? La única del Tolima en el segundo tiempo. A los 85 minutos. Y un cante se había generado nada en el área de Alonso Caldas en el segundo tiempo. El deporte de Tolima es más. Será centro de Roger. Todavía no. Enganchó Mateo. Le pega a Mateo. Mateo al arco. Palo otra vez. Increíble rebote. Mequiga para sacar. No te lo puedo creer. Después Pito mano el árbitro. Otra pelota en el palo. Tolima con la eliminación. Esa es la realidad, señores. Se ha salvado el deporte de Tolima. Se le apareció la Virgen al equipo de David González. Mateo contra el palo. Sintieron el temblor, muchachos. No, no, no. El temblor. El temblor en el conveima, te digo. Qué jugada. Otra vez Mateo García de media distancia. No sé quién comentó que no ha tenido suerte Mateo con los tiros de media distancia porque siempre en el palo le ahogan el grito. Otra final. Junior Hernández la cruzó. Muy buena para Castro. ¿Lo enfría o lo liquida? Parece que lo quiere liquidar. Castro. Castro a colocar. A la línea final. Y Once Caldas. Señoras y señores. Deja una sensación del Once Caldas en sus últimas dos derrotas que pudo haber hecho más. Que pudo haber logrado más. Frente a Santa Fe en Bogotá. Y hoy frente al Tolima en Manizales. Pudo haber logrado mucho más. En Once Caldas. ¿No? Se llena la final. En el segundo peleó contra Junior. Ojo. Atención. El remate. Palo. Junior Hernández. Contra el palo. Un nuevo temblor. Que sacude el partido. Tercer palo del juego. Por poco lo liquida el Deportes Tolima. No va a ganar el partido para ir a pelear la clasificación de local. Frente a Independiente Santa Fe. Tremenda la acción anterior. Señoras y señores. Se acabará el juego. Para que nos espere un duelo fantástico en Ibagué. Para la clasificación a la final. En Santa Fe. Señoras y señores. Se ha escrito la historia. Ganó el Deportes Tolima. Y tendremos un partido de infarto. En Ibagué. En el Manuel Murillo Toro. Por la pelea y la lucha de la clasificación. A la gran final. Así lo grita David. Yo soy lechona y tengo aguante. Dicen los hinchas del Tolima. Y se viene una fecha seis impresionante. Parece Tolima Santa Fe. Todo por Wingsports. Wingsports más Wingsports Online. Donde ven al equipo que verdaderamente aman.